...y todos ustedes de esta tierra, como la dice a nuestros padres cuando se la publicaron, con fe verdadera y puestos a obedecer al fascismo todopoderoso, concede a los que nos gobiernan y nos conducen a tierra un recto uso de la soberanía que les han concedido. Señor, haz cretado...